vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción vamos a jugar esqueletos el mazo de esqueletos que es un mazo fortísimo la gente se ha olvidado de que este mazo existe pero sigue estando ahí la gente se ha olvidado de él porque no lleva ni una sola carta de blan borro de bloom barro bloom barro la nueva colección de magic la última colección de magic no trajo nada para este mazo así que el mazo se ha quedado tal y como estaba no ha evolucionado no ha progresado no ha crecido no ha mejorado en absoluto entonces la gente se ha olvidado de él pero el mazo sigue siendo una apisonadora y lo vamos a demostrar en las siguientes partidas qué es lo que pasa que ojito con este mazo es un mazo que no lleva muchas raras y míticas vale no es un mazo complicado de montar es casi casi free to play bueno free to play no pero es un mazo casi digamos accesible para cualquiera pero lo importante es que la siguiente colección de magic que sale en tres semanas o sea la siguiente colección das maur es de temática de terror vale entonces aunque no esté el todo seguro es probable que tenga mucha temática de esqueletos de zombies y que pueda ayudar bastante este mazo para mí la carta estrella del mazo de esqueletos es cadáveres de los perdidos un encantamiento que cuesta 3 y que te pone una criatura 3 2 prisa así por todo el morro bueno no es un 3 2 prisa vale es una criatura 2 2 es un pirata esqueleto 2 2 pero todos tus esqueletos ganan más uno más cero y prisa así que el propio token que pone este encantamiento gana más uno más cero y prisa y por tanto es un 3 2 prisa a todos los efectos no al final del turno si descendiste este turno es decir si algún permanente tuyo fue al cementerio desde cualquier parte desde el juego o desde tu mano o desde cualquier otro lado puedes pagar una vida si lo haces te devuelves cadáveres de los perdidos a la mano y puedes volver a rejugarlos vale poniendo otra vez el token etcétera vale así que no te importa perder permanentes para subirte los cadáveres de los perdidos a las manos y poder rejugarlos luego tiene otros escritos tan buenos como huesitos el carterista si hace daño de combate a un jugador puedes jugar de su cementerio un permanente que controle que no sea tierra o sea pista de la espuma vale la idea es romper sus permanentes o descartárselos o lo que sea y luego jugarlos tú con huesitos al hacerle daño puedes jugar el maná de cualquier color vale o sea si él ha tirado una carta verde roja no te preocupes que puedes jugarla gracias a la habilidad de huesitos y por uno es un 1-1 toque mortal o sea encima es molesto el pequeñín tenemos también de coste 1 dinero abandonado por un maná un 2-2 o sea potente entra giros a decir no entra girado pero no puede bloquear es que muchos esqueletos y zombies entran girados no este no puede bloquear entra enderezado pero no puede bloquear y siempre que cometas un crimen cometes un crimen siempre que haces objetivo al rival o a cualquier cosa del rival criaturas permanentes mano cementerio lo que sea puedes pagar un maná negro y si lo haces lo devuelvas del cementerio al juego o sea encima es recursivo vuelve desde el cementerio siempre que cometas crímenes y luego tenemos recluta sectario que es tipo león de la sabana por 1 criatura de fuerza 2 y resistencia 1 entra este si entra girado y la gracia es que puedes pagar 2 y devolverlo del cementerio al juego habilidad que solamente puedes activar si un esqueleto es perdón si una criatura que no fuese esqueleto murió bajo tu control este turno bueno la cuestión es que como podéis ver combinado con cadáveres de los perdidos todas tus criaturas se vuelven tremendamente más peligrosas porque todas van a tener más uno más cero y prisa desde huesitos a hasta el minero pasando por el recluta sectario bien y por último el otro esqueleto que tenemos no es un esqueleto propiamente dicho es el caso del esqueleto escondido que nos pone un token de esqueleto 21 sospechoso las criaturas sospechosas no pueden bloquear pero tienen amenaza es decir que no pueden ser bloqueadas excepto por dos o más criaturas o sea tiene un cierto tipo de evasión bien el caso se puede resolver se va a resolver siempre y cuando no controles esqueletos que sean sospechosos así que si este esqueleto muere o si perdiese su habilidad de esqueleto de sospechoso el caso se resolvería y en ese momento este caso al final del turno se convierte en literalmente un demonic tutor puedes pagar dos y buscar una carta cualquiera en tu mazo cualquiera y ponértela en tu mano vale para para combinar criatura que no es esqueleto tenemos gisa la alza vernos que como digo no es esqueleto pero es brujo humano que tiene rebatir dos o sea pagar dos y pagar dos vidas tiene doble rebatir digamos y hace que tus esqueletos y zombies tengan más uno más uno y amenaza vale amenaza ya sabéis no puede ser bloqueado excepto por dos más criaturas pero lo importante es que siempre que cometas un crimen creas dos tokens 2 2 de zombie no son esqueletos son zombies girados solamente ocurre una vez por turno ya bastaría que tima fuese toda la vez que quisiera por turno es una burrada esta carta realmente si sobrevive un turno entero gana la partida ellas vale ahora que otras cartas lleva el mazo para defenderse un poquito pues tenemos cuatro copias de destrizar para matar criaturas pequeñas cuatro copias de golpe la garanta para matar cualquier criatura salvo que sea artefacto y cuatro copias de huesitos si uno al equipo que obliga al entrar en juego a descartarse una carta de la mano al rival vale es una pequeña disrupción pero algo es algo y siempre que juegas permanente legendario no criatura legendaria hace drenar vida de uno que criaturas legendarias tenemos tenemos cuatro huesitos y tres gisas es lo que tenemos de legendario para que su habilidad se dispare ella misma es legendaria pero claro por tanto no puedes guardar varias copias en mesa y una no hace disparar la otra vale así que bueno que le vamos a hacer vale por último 22 pantanos y tres copias de frontera con tormenta de arena que hace que podamos quitar bloqueadores del medio se podría llevar otra tierra bueno se podría llevar mi rex se podría llevar el puerto fontanal se llama no la tierra que por tocas también se podría llevar en la tierra está una tierra que rompa tierras del rival que no me sale el nombre del campo fantasmal no como se llama la que hay en estándar la que hay en estándar vale es que hay varias y no me acuerdo del nombre exacto era el campo de destrucción se llama campo de destrucción o campo de demolición la que hay en estándar pero esta versión lleva a tres fronteras de con tormenta de arena porque considera que es importante que tus criaturas bueno sea más difícil bloquearlas no así que vamos a por las partidas vale pues a pesar de llevar una cantidad bastante alta de costes 1 uveamos 48 12 16 costes 1 nuestra mano inicial no tiene ningún coste 1 y encima sale el rival vamos a hacer mulligan dan cuatro tierras es un mazo con muchos costes bajos esta mano está bastante mejor nos la vamos a quedar por cierto no os lo he mencionado no lo he recalcado pero el mazo lleva 25 tierras de acuerdo llevas muchas tierras para llegar a gisa vale así que como sale el rival y toda nuestra mano es de coste bajo me va a permitir el lujo de quitarme un pantano de la mano vale el rival sale con tierra azul negra nosotros vamos a salir con azul negro mazo posiblemente dimir de control o midrange voy a salir con el recluta sectario vale es que el west creo que creo que vamos a poder hacer daño al principio de la partida así que intentémoslo con el recluta sectario a ver si sale bien jugada segunda tierra azul negra ah vale pues no esta carta hace que posiblemente sea un mazo de cementerio algún tipo de mazo de sinergias de cementerio reanimator o lo que sea wow aparición tentacular vale este mazo últimamente nos lo estamos encontrando bastante es un mazo de combo o más bien de sinergia de cementerio tira cosas al cementerio y luego la reanima con aparición tentacular no esa es un poco la idea tira cosas al cementerio hasta tener descender 8 y entonces puede jugar la mente de los olvidados sin restricción vale bueno nosotros pues mira el huesito se habría sido muy bueno porque podría haber llegado a pescar algún permanente como en la fundación del tercer camino por ejemplo aunque bueno va a ser difícil que este huesito os pille de su cementerio un permanente que realmente queramos o podamos jugar un jace una verdadera cerraduras bromista no es mucha cosa creo que es mejor salir agresivo y ya veremos ya veremos que pasa más adelante por cierto la frontera podría ayudarnos la frontera podría ayudarnos si por ejemplo ahora en el cuarto turno por ejemplo en el quinto turno él metís una traxa en mesa no voy a jugar la frontera para que él no sepa que la tenemos para que él no sepa ojo pegamos de 9 siguiente turno letal si juega una traxa ahora puede llegar a ocurrir que reanima una traxa tiene una traxa en el cementerio vale hacemos mira puesto traxa no puede bloquear puede ser puede ser que ganemos de esta manera esta partida habiendo salido el oponente y habiendo nosotros hecho un mulligan podría ser vale porque aquí parece casi con toda certeza verdad le llega para traxa creo que no no porque la aparición tentacular es de 6 tendría que ser de 7 para poder jugar a traxa así que le falta un permanente en el cementerio le falta un permanente en el cementerio por su habilidad de descenso abismal tal vez al campo permanente objetivo que no se atira en tu cementerio eso lo leí ¿no? lo veis vale pero hace lamento de los olvidados por tanto este turno no nos gana no hace a traxa mejor dicho y aunque hubiese hecho a traxa aunque le hubiese llegado para hacer a traxa con la frontera habríamos impedido el bloqueo igualmente con esto juega un hechizo instantáneo conjuro pero solo de coste 1 o 2 de la mano para matarnos un bicho de modo que nada pero tenemos otro de hecho tenemos dos bichos mira pues jugamos la tierra por si tenía alguna esperanza de ganar que este entra girada ah nos quedamos a 1 nos quedamos a 1 porque entra girada claro 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 que entra girada nos quedamos a 1 nos quedamos a 1 y aunque le quitemos un permanente y lo podamos jugar de hecho lo podemos jugar él va a hacer a traxa y nosotros simplemente pues no se si se ha dado cuenta de que esto hace que no pueda bloquear ¿no? bueno y además ojo que todavía tiene que jugar la carta tiene que jugar la aparición la tenía en mano vale tenía una aparición tentacular en mano le queda un mana enderezado a ver que ha salido aquí de su mazo lumra triunfo amargo 3 triple destrizada con el cual nos puede matar una de las criaturas pequeñas pero no es suficiente porque nos van a quedar 3 de ellas o sea de 4 que tenemos nos mata una o nos puede matar 2 incluso si tuviese 2 destrizada no porque ya tiro antes un destrizada ¿verdad? creo que tiro un destrizada antes yo muelo 4 cartas gracias por preguntar tu atraxa no puede bloquear gracias por preguntar se la está leyendo ahora se la está leyendo ahora he visto que se ha iluminado la carta y bueno primera partida primera victoria ganando con la carta con la que nadie creía que iba a ganar una sola partida seguro que todo el mundo estaba pensando pero ¿cómo juegas frontera con tormenta de arena? esa tierra es malísima ¿cómo juegas eso? mira pum victoria gracias a esta carta si no hubiese sido por la frontera ya no ganábamos porque ya la traxa bloqueaba ganaba 7 vidas y se nos iba de las manos la partida sí todas estas cartas que podéis ver aquí es el mural de los drugos tengo dos murales de los drugos estos dos a ver cómo lo hago para señalarlos no sé cómo señalar porque tengo 8 efectos espejo en la ahí están los dos murales tengo 8 efectos espejo en la cámara y sale al revés bueno el caso es que son dos murales con cartas que me habéis enviado vosotros esa de ahí y esta de aquí firmadas por vosotros es un proyecto que hicimos hace unos años que fue muy bonito muy chulo que algún día volveré a hacer algo similar con colaboración vuestra y es muy bonito están todas las cartas firmadas me enviasteis docenas de cartas firmadas de los proyectos no de los proyectos más bonitos que hemos hecho en el canal no seguramente el más bonito ha habido proyectos muy bonitos aquí en el canal y llevo tiempo sin hacer ninguno así que bueno cada año he hecho uno así que queda va tocando el siguiente ¿verdad? bueno para el 2025 porque en 2024 ya hicimos uno este 2024 hicimos el concurso de creación de cartas hemos hecho dos veces concurso de dibujos del canal hemos hecho dos murales de los drugos para el año que viene haremos otro vale Jeskai ha tirado un fin de la hermandad al cementerio lo cual me congratula le van a ganar los cadáveres de los perdidos a este rival posiblemente posiblemente le ganemos con cadáveres de los perdidos este mazo las 25 tierras las va a aprovechar para llegar a 6 tierras y poder hacer doble cadáveres de los perdidos por ejemplo en el mismo turno y cosas de ese estilo vale Jeskai de control no he querido jugar los cadáveres de los perdidos porque creo que tiene un contrahechizo y no quería que me lo contrarrestase así que me lo guardo que se tenga que girar en su turno para matar estos bichos yo pensaba que ahora él iba a tirar una lice de relámpagos a uno de estos y que me iba a dar vía libre para jugar esto le vamos a ganar como digo con los cadáveres de los perdidos así que paciencia esta carta le gana nos erosiona uno el rival tiene algo tiene algo y cree que yo tengo algo porque se ha esperado al final de mi turno para matar a una criatura que le estaba atacando así que es más que evidente ¿verdad? vale le vamos a gastar el primer counter porque también tengo que estar metiendo presión de alguna manera no puedo permitir que él juegue tranquilo sin presión tengo que meter presión además tengo que vaciarme la mano para poder jugar los reclutas sectarios desde el cementerio ¿vale? entonces no me conviene tampoco o sea quería aguantar un turno para ver cómo se las gastaba el rival y ha tirado un negar esto quiere decir probablemente que tiene varios contrahechizos en mano tiene varios posiblemente voy a volverme a gastar otro cadáver de los perdidos a ver qué ocurre a ver si tiene otro counter al final no vamos a ganar con cadáver de los perdidos porque nos los va a contrarrestar todos que duras la vida vale a ver si se gira y tira un remo al masivo y le podemos clavar a Giza o cadáveres de los perdidos que también lo estábamos comentando aunque Giza no es tan buena porque ahora mismo no tenemos nada con lo que hacer objetivo es decir cometer crímenes quiero decir vale le queda un mana disponible bueno buen robo buen robo sí señor no este si entra interesado este es el que entra interesado los mezclo siempre pegamos de 6 le quedan 4 viritas y todos mis esqueletos tienen prisa yo os dije que ganábamos con cadáveres de los perdidos quizás he tirado 2 de ellos a la basura verdad que me he permitido que me los contrarrestase vale explosión tenemos que robar un zombie esto es al comienzo de tu paso final vale nos mata las 2 criaturas de acuerdo entonces no vuelve a la mano vale tierra y gisa que pega de 4 o sea tiene que matarla ojo que tiene que rebatir 2 y pagar 2 vidas o sea que o el tirón explosión inoportuna o una caída solar pues se queda con 2 vidas nada más y vamos a jugar otra esto es cuando te queda ah no es cuando murió una criatura que no fuese esqueleto vale 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 pone token 1-1 con destreza pero casi cualquier cosita que robemos que no sea tierra nos vale ay no está entra girado es el traba girado vale ha comprado un turno con el ral se lo vamos a reconocer está entra girado entra girado murió tiene que morir la criatura vale esto no cuenta y pone otro token 1-1 madre mía que al final nos remonta ya verás huesitos hace objetivo huesitos hace objetivo pagamos dos manás por ahí vuelven al juego tiene 4 puntos de vida lo dejamos con un punto de vida y le queda una carta en mano vale o sea que pinta bastante bien para nosotros lo que pasa es que tiene un bloqueador 2-2 y además tiene el ral o sea que tiene el ral para poner otro token y ojo que este no es el menos 10 como sigamos así y ojo el robar 3 descartar 2 también es muy bueno o sea que esto todavía no está ganado todavía ah bueno por cierto con Gisa se dispara automáticamente el huesitos vale porque es una criatura legendaria y le quitamos la vida que tiene vale al ser una criatura legendaria si entra en juego se dispara la vida de huesitos vale le quedan dos cartas en mano tiene como digo dos potenciales bloqueadores vamos a atacar que se gaste no ha puesto el token bueno que se gaste el mana y luego ya metemos a Gisa a ver que es lo que tiene para matar a las dos criaturas una lice de relámpagos puede ser que tenga si un bloqueo y una lice de relámpagos supongo que será el plan esto pone tokens de zombie vale o sea no habrían ganado prisa con el cadáveres de los perdidos supongo que una lice de relámpagos al otro ahí está y no podemos matárnoslo para que no ganase las tres vidas así que bueno ha remontado aquí ha remontado pero todavía no ha ganado le queda una carta en mano ya puede ser buena si es un contra hechizo si es un contra hechizo vale no es un contra hechizo tener una vida de uno que lástima porque poquito esta partida ha estado ahí y además recuperamos un zombie del cementerio yo creo que no voy a pagar no voy a recuperar del cementerio vale porque su única salvación era un confinamiento temporal su única salvación era un confinamiento temporal que acaba de quitarse de su top por el efecto de huesitos o una caída solar vale ah bueno cualquier removal masivo también le vale en la explosión inoportuna es decir el rival tiene un montón de removals masivos y que yo meta más criaturas en mesa no iba a significar nada es más lo más probable es que me la exiliase y no sirviese ha robado tres descartado dos con rals ha descartado dos tierras escruta uno con el salón elegante le quedan dos cartas en mano pero tenemos cadáveres de los perdidos y esto también posiblemente sea suficiente para ganar la partida forja dura brask no le sirve cuatro tierras no le sirve no le sirve creo que hemos ganado la partida vale nos hemos llevado la partida parece contra una yeskai de control el mazo se rehace mucho entre entre las criaturas que reanimas del cementerio vale entre los cadáveres de los perdidos que ponen criaturas opresivamente la jisa que también pone criaturas opresivamente los cuatro huesitos son muy buenos combinados con jisa esta es la razón por la cual el mazo lleva 25 tierras lo hemos podido descubrir en esta partida en esta partida ha quedado claro que lleva 25 tierras para hacer quinto turno jisa y combinada con huesitos es la fiesta de la espuma salimos la mano es bastante buena nos la vamos a quedar y vamos a ver si robásemos algo ahora de coste uno o dos sería perfecto para completar la curva de mana espero que dado que nos hemos robado dos destrizar el rival juega de criaturas no uy una hada criadora vale no se sube a sí misma hemos robado justo lo que quería algo algo que poder jugar así que ya estoy contento vale ese es un buen comienzo de acuerdo porque ahora con el destrizar podemos matar su siguiente jugada blanca roja con hada criadora es un poco extraño nunca he visto esta combinación de cartas veremos a donde lleva al oponente esta combinación de cartas pero con el destrizar podemos matar su siguiente criatura pequeña que juegue porque tiene pinta de que juega a criaturas pequeñas puede ser una boros con vogue a veces las he visto con hada criadora puede ser una boros confirmado es una boros con vogue refuerzos decididos se ha descartado o sea que debe de tener en mano la fiesta de las pumas si se descarta esto que es de las cartas más importantes del mazo es como mínimo porque tiene otros refuerzos decididos eso como mínimo vamos a dejar que nos entre el daño no nos importa él sabe que tenemos un destrizar vamos a destrizárselo por aprovechar el turno porque tenemos otro y porque es un mazo de convocar cuantas menos criaturas tenga en mesa menos probabilidades hay de que convoque cosas si ya se que va a jugar otros refuerzos decididos que tiene en mano y que me va a hacer un doble block no me importa no me importa que me haga doble block porque es carta por carta y yo me devuelvo los cadáveres de los perdidos a la mano y vuelvo a poner otra vez criatura así que es un intercambio que me parece correcto además de que él no ha bloqueado pensé que tenía otros refuerzos decididos los tiene pero no los ha usado para bloquear lo cual es lógico porque si su mazo es de convocar lo que tiene que hacer es convocar lo que no sabe es que sus dos próximas criaturas van a morir con mis dos removals y le van a entrar otros seis puntos de daño más bajando ya sus vidas a un total muy 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 bajo después de haber probado tanto el mazo me estoy empezando a dar cuenta de que quizás sea mejor en lugar de llevar tres gisas llevar solo dos gisas llevar solo dos gisas como digo y bajar a 23 tierras creo que es lo más idóneo ¿por qué? porque esta partida me he robado la típica mano de un mazo de 23 tierras robas tres tierras y probablemente ya no robes muchas más de hecho acabamos de ganar la partida porque le matamos ¡ay no! que entra girado entra girado vale ¿cuál es el problema? el problema es que él ahora ya no va a atacar él además solo tiene que quedarse bloqueando solo tiene que quedarse bloqueando para que yo no pueda pasar y no le quite esas cuatro últimas vidas ¡ay! vamos a ver si conseguimos ganar esta partida y ojo que con el reclutador de modan nos pega muchísimo esto pega 10 y 4 14 ahora mismo pegaría 14 con el reclutador es posible que haga el hada criadora se suba esto a la mano lo rejuegue caso del portal express vale si esto no llega a entrar girado era victoria por eso he dicho ¡ah! victoria pero no, no ¿cómo le quitamos las tres últimas vidas que le quedan? no hay forma ¿eh? ¿qué nombró con esto? humano y esto es bribón y hada creo que bueno lo que ha hecho ha estado regular yo creo yo habría atacado con los refuerzos de acción me los habría subido a la mano y los habría rejugado otra vez bueno no hay mucha historia tenemos que atacar y que él pierda criaturas porque si pierde criaturas nos quedamos más lejos de la derrota ¿no? está bien esto es correcto está bien porque nos devolvemos a la mano en los cadáveres de los perdidos y además recuperamos del cementerio del juego el minero abandonado así que está bien puede por cierto con esto puede regresar cualquier permanente incluso el caso del portal express que no sea tierra ni hada vale lo que quiero es que juegue el hada y en respuesta le mato los refuerzos decididos a ver si cuela y además como hacemos como cometemos un crimen dice objetivo ¿verdad? sí le hace objetivo y en respuesta se lo matamos vale de modo que cometemos un crimen no gana el contador más uno más uno espero efectivamente no lo gana porque ha fallado esto no vuelve esto la verdad es que esta vuelve muy poquitas veces en este mazo vale qué lástima no tener una tierra más verdad para poder meter también el caso del esqueleto escondido y atacar ya con todo ahí volvemos a atacar y le quedan dos puntos de vida antes yo me vi ya ganador hace un rato y no sé cómo hemos remontado pero hemos remontado por fin una partida que se puso muy complicada y esa partida más